El Valle de Oaxaca El Valle de Oaxaca es la cuna de la civilización zapoteca y mixteca y se encuentra rodeado por impresionantes montañas en los cuatro puntos cardinales. Sobre la carretera hacia la costa, a 11 kilómetros, se encuentra San Bartolo Coyotepec, pueblo de artesanos y cuna del barro negro que ha dado fama a la artesanía oaxaqueña a nivel mundial. Su plaza principal, ostenta como un monumento, una muestra del barro negro que es la base de la economía de todos sus habitantes. La alfarería Doña Rosa, localizada en la calle Benito Juárez número 24, es un museo permanente a las obras de barro negro brillante que fue descubierto por Doña Rosa y en donde se dan cita semanalmente alrededor de mil visitantes, quienes son recibidos personalmente sus hijos, nueras y nietos de Doña Rosa. Doña Rosa Leal de Nieto fue reconocida mundialmente por sus habilidades artesanales mediante diplomas y medallas que le fueron entregadas por gobernadores, presidentes y la realeza de diversos países, como lo demuestran estas fotografías y sus obras son muy apreciadas por coleccionistas de todo el mundo, ya que su fama sobrepasó las fronteras de México. Doña Rosa nació en septiembre de 1900, fueron sus padres Don Canuto Leal y Dolores Mateo, artesanos por descendencia. La pequeña Rosa ya trabajaba el barro a la edad de 10 años con una habilidad maravillosa. Contrajo matrimonio con Juventino Nieto, un gran alfarero que se dedicaba a elaborar piezas para envasar mezcal, cántaros, tecolotes con ombligo y changos ánfora. Hasta 1952, toda la producción de barro negro era grisácea y opaca y se utilizaba para regar hortalizas y envasar mezcal. Ella le dio brillo al barro negro, cuando accidentalmente descubrió que la cerámica se podía pulir con una piedra de cuarzo, dándole su acabado negro brillante que sorprende a todos los visitantes. El 14 de enero de 1964, Doña Rosa relata al reportero del periódico Oaxaca Gráfico cómo descubrió el brillo en la loza. Ella trabajó en su taller hasta sus últimos días en 1980. ¡Gracias! 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 Bueno, en el siglo XX nació Doña Rosa en 1900 del siglo XX. Su mamá se llamaba Dolores Mateo, su papá Canuto Real, y con ellos empezó a trabajar en la alfarería. A la edad de 10 años, 12 años, ya empezó a trabajar con ellos. Y empezó a hacer los cántaros, los floreros, los jarros, campanas, ceniceros, los pichán, los pichán, los pichán, todo lo que se ocupaba para el uso doméstico, para cargar el agua, para envasar diferentes bebidas, como la bebida del mezcal y todas esas cosas, empezó a aprender con su papá y su mamá. Así que mi mamá fue Doña Rosa, mi papá, Juventino Nieto, alfareros de tradición. Así, familiarmente, empezaron a crear muchas cosas, diferentes figuras de barro, 1930, hicieron unos changos para el mezcal, ánforas para el mezcal, diferentes figuras de cántaros para envasar esos licores, y para el agua también, para regar las hortalizas, para todo se sirvió esa clase de alfarería en color gris, no había el negro brillante como hasta ahora hay. En 1934, poco más o menos, entonces ella, trabajando la alfarería, lo encuentran los turistas norteamericanos haciendo esto. En la época de, en la época de la exploración de Montialbán, entonces también estos arqueólogos vinieron al pueblo y encontraron cómo se estaba haciendo esta clase de alfarería, y así fue como encontraron también a Doña Rosa, los turistas norteamericanos. Poco a poco, se fue difundiendo por el extranjero, la fama de Doña Rosa y de la alfarería. La producción es decorativa, ya que en la piscina, no pueden apagar a la piscina, pero tiene que estar utilizando solo de los animales, y con diseños de aves, aunque también se contienen en forma de animales, calentados y cargados. En esta capa de ingresa, en conclusión, grabando cuatro campanas, llamada esquilas, y otra hecha para adorar puertas, y que, finalmente, fue creada para usar su trinidad y que, finalmente, fue creada para usar su trinidad, y que, finalmente, fue creada para usar su trinidad. Hasta 1952 al 53 empieza el trabajo de hacer el cambio, el brillo de los cántaros. Lo hicimos con ella, el papá y mi mamá y yo hicimos ese cambio. Empezó, por curiosidad, buscando alguna técnica más para poder vender mejor, para que a la gente, ¿cómo se llama?, le gustaran más las cosas. Empezó a hacer el trabajo más fino, bruñir, en primer lugar. Empezó a buscar la forma como podía salir negro. Así sucedió. Don Valente Nieto agasaja a sus visitantes con una maravillosa demostración de su técnica de elaboración, dando una amplia explicación de cada uno de los pasos. Música 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 Me casé, entonces ya tuve con mi esposa cinco hijos y ellos ahora trabajan, trabajan todas estas cosas que ves aquí, mira, todos eso saben hacer, mi esposa trabaja, yo con ella, mi hijo y el otro hijo y los otros hijos con sus esposas trabajan, toda esta clase de alfarería. Bueno, pues yo cuando me acuerdo ya del 1935, entonces ya me acuerdo de los norteamericanos que empezaron a venir, me acuerdo que en este pueblo eran las calles, eran más sencillas de órganos, y empezaron a venir los turistas a buscando también como, como estaba, yo recuerdo como, como vinieron los turistas a buscar este trabajo, como se estaba, como se estaba haciendo en el pueblo. Poco a poco fui aprendiendo, a los 10 y 12 años ya empecé a trabajar también igual, empecé a aprender, y poco a poco haciendo diferentes pájaros, diferentes formas de cántaros, y también ceniceros, flaudes, de todo, empecé a aprender. Poco a poco, hasta, hasta ahorita, sigo trabajando, a la edad de 74 años que tengo, sigo trabajando en esta clase de alfarería. En 1972, fue filmada la obra de Doña Rosa en vida, lo cual es un documento histórico de gran valor, que apoya todo lo que hemos descrito de la señora del barro negro, la leyenda de Doña Rosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ah bueno! Estas fotografías que todas las que están ahí son de todas son de de mi mamá porque los norteamericanos desde que empezaron a venir en esa época del 34 y todo después hasta que murió ella a los 80, le tomaron fotos y le mandaban esas fotografías, reconocimientos de la Secretaría de Turismo, de ahí unos reconocimientos de Rockefeller, hay reconocimientos de muchos, han venido japoneses, alemanes, han venido franceses, y la Televisión de México, el Canal 2, el 9, el 13, el 11 también, han venido a grabar esta forma de cómo trabajo, y aquí estuvo visitando funcionarios o ex funcionarios, como este que se llama, y mi cárter hace unos años que estuvo aquí, después de ser presidente, vino aquí con su familia. Es un vicepresidente de, ¿cómo se llama? No, de Alemania, ya estuvo aquí, luego estuvo este, el presidente hace años, el presidente del Parlamento de Israel, también estuvo viendo estos trabajos, ¿cómo hacemos? Si los seres humanos somos de barros, solo debemos saber pulirnos para ser brillantes, y entonces... Música Gracias por ver el video.